...otorgar la ratificación correspondiente para que comience a realizar sus funciones y se pueda dar trámite a los asuntos que se tienen pendientes. Quienes den por la afirmativa, sientan, levantad la mano. ¿Me escuchaste? Quienes den por la negativa, sientan, levantad la mano. Quienes den por una abstención, sientan, levantad la mano. En razón de haber obtenido la ratificación por parte de este honorable cabildo, pido al ciudadano Nicolás Gutiérrez, de casa, ponerse de pie para tomarle la protesta de ley. Ciudadano Nicolás Gutiérrez de casa protesta cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado libre y soberano de Tlaxcala, las leyes que de una y otra emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se ha conferido, comprometiéndose en todos sus actos a procurar el bienestar y la prosperidad de este municipio del Estado de Tlaxcala y de la Nación Mexicana. Sí, protesto. Sírvase, señor secretario del Ayuntamiento, retomar los asuntos y trabajos que se tienen pendientes por realizar. Asimismo, le pido continuar con la presente sesión y con el siguiente punto del orden del día. Bueno, pues antes de continuar con el orden del día, si me permite el honorario Tabirto expresar unas palabras. Antes que nada, agradecerles a los integrantes de Cabildo, la síndico, los regidores, presidente municipal, a los presidentes de la comunidad por su confianza. Independientemente del protocolo que se acaba de llevar con las normas de ley en la que me comprometo a cumplir y dar cumplimiento a las leyes establecidas y a mantenerme y mantener una conducta de respeto y trabajo a la ciudadanía, les ratifico mi compromiso hacia este honorable ayuntamiento, pondré en práctica los pocos o muchos conocimientos que tenga su servidor y me esmeraré cada día por darles resultados. Sin más frángulos, a todos les agradezco su confianza. Muchas gracias. Gracias.